Escuela Hostelería Salamanca en calle Santa Marta 24 patrocina la receta de la semana. Para hacer el hojaldre vamos a necesitar 500 gramos de harina, 300 mililitros de agua, una pizca de sal, una pizca de azúcar y 400 gramos de mantequilla. Bueno, pues lo primero de todo vamos a empezar a hacer el hojaldre. Para ello lo que vamos a hacer es la harina que previamente ya la hemos tamizado la añadimos en un bol. Ahora hacemos como un pequeño volcán en el centro. Añadimos un poco de azúcar. Un poquito de sal también. Le añadimos el agua. Y ahora lo que consiste es en mezclarlo todo. Vamos dando movimientos de círculos concéntricos para integrar toda la harina con el agua y formar la primera parte del hojaldre. Vamos a ir mezclándolo todo bien. Cuando consigamos ya integrar todo podremos pasar del bol a la mesa. Y para seguir amasando la masa porque antes de incorporarle la mantequilla lo que tenemos que conseguir es una masa que tenga una textura suave y lisa. Al principio vais a ver que parece que se pega un poco pero todo es cuestión de trabajar la masa. Bueno pues una vez que hemos amasado y hemos integrado correctamente todos los ingredientes lo que hacemos es una bola a la masa. Le haremos unos cortes en cruz y la taparemos con un paño y la dejaremos reposar aproximadamente como unos 10 minutos. Mientras se está reposando la masa podemos aprovechar para empomar la mantequilla. Un truco para empomar la mantequilla es que la envolváis en film, en papel transparente y con ayuda del rodillo le damos golpes. Le vamos dando golpes y lo que conseguimos es aportarle calor a la mantequilla para luego poder integrarla correctamente. Le daríamos golpes aproximadamente durante unos 5 minutos hasta conseguir que estuviera completamente empomada. ¿Qué no queréis hacer con el rodillo? Otra forma sería cogiendo la mantequilla con las manos y dándole calor. Bueno pues una vez pasados los 10 minutos que teníamos que dejar reposar la masa y habiendo empomado la mantequilla, el siguiente paso que tendríamos que hacer sería abrir la masa en forma de flor tirando de los 4 cortes, vamos estirando y nos ayudamos con un rodillo creando un hueco en el centro. Y lo que haríamos en ese hueco del centro sería colocar nuestra mantequilla empomada y la envolveríamos. Y una vez envuelto comienza lo que sería una de las partes más complicadas del hojaldre, que es la parte en la que hay que darle la vuelta para conseguir las típicas capas que le hacen crecer tanto. Para explicaros todo esto me voy a ayudar yo de la placa que ya tengo hecha. Entonces vamos a proceder a dar las vueltas al hojaldre. En el hojaldre se pueden dar dos tipos de vueltas. Serían la vuelta sencilla que consistiría en hacer un pliegue aquí y luego desde el otro lado aquí encima y a partir de aquí amasaríamos estirando completamente la masa hasta obtener otra vez el resultado final. O se le puede dar también la vuelta doble, que consistiría en hacer un pliegue aquí, otro aquí y luego uno encima del otro. Igualmente, el mismo paso, estirar hasta conseguir la forma de antes. Las vueltas que hay que darle a un hojaldre serían, la primera vuelta de todos sería una vuelta sencilla, que como hemos dicho, dan la vuelta y encima. Una vez que tenemos hecho esto, dejamos reposar 20 minutos en el frigorífico. Cuando haya pasado esos 20 minutos, lo que hacemos es sacarlo, echamos un poco de harina en la mesa y estiraríamos. Y le daríamos otra vuelta sencilla, que es igual que este paso que hemos hecho anteriormente. Y lo mismo, cuando damos la vuelta, reposamos 20 minutos. Cuando hayan pasado esos 20 minutos, volvemos a sacar y volvemos a estirar. Cuando hayamos estirado, procederíamos a darle la vuelta doble, que como hemos dicho, la vuelta doble sería... Doblamos aquí un poquitín. Aquí también y luego una encima de la otra. Y volvemos a reposar 20 minutos en cámara. Cuando pasen esos 20 minutos, sacamos, estiramos y le damos una vuelta sencilla, que tiene que reposar otros 20 minutos en la cámara. Y ahora, una vez este paso, que hayan pasado esos 20 minutos, estiramos. Y aquí hay dos formas. Si el hojaldre le vamos a usar inmediatamente, lo que haríamos sería darle una vuelta sencilla más y ya porcionaríamos en las piezas que nos hiciera falta. Y si vemos que hemos hecho demasiado hojaldre y nos sobra y lo queremos guardar, pues una vez estirado, le hacemos una vuelta sencilla y lo guardamos en el congelador, que nos pueda aguantar perfectamente mucho tiempo. Bueno, yo este hojaldre le tengo preparado ya, solo me queda darle una vuelta sencilla. Entonces, lo que vamos a hacer, para que veáis cómo se daría la vuelta, os la voy a dar. Nos ayudamos de un poco de harina en la mesa para que no se pegue. Y pondríamos el pliegue hacia abajo. ¿Vale? Y ahora, el siguiente paso que haríamos sería ya estirar. Damos unos golpecitos para que la mantequilla se integre bien en la masa y ya estiramos. Como de largo le tenemos bastante larguito ya, lo que vamos a hacer va a ser estirarle a lo ancho. Vale, pues sería estirar hasta que obtuviéramos una placa bastante lisa, o dependiendo del grosor que la queramos, para hacer la pieza que queramos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!